¿Qué? Aprovechamos de mí. Aprovechamos de mí. Usted sabe que nos pasa un día en las camas delivante y con novio, ¿qué? Y mejor que se las para. Ay, mira. ¿Aquí? ¿La niña está bien? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Muchas risita, qué? Usted y yo nos acostamos también. Y usted es amiga Olivia. Porque yo con esas grillas no tuve nada que ver. Me estaban haciendo un show y yo fresco ahí mirando a estas grillitas. Qué ch... ¿Qué perece ponerse en la misma ropa ayer? Ay, venga. No me voy a dejar solo, mire. ¿Estás para hacer cucharas? Está bien, está bien. Voy a ver.